Luego de que Timochenko dijera que el entonces líder de las FARC frenó un atentado contra el presidente Santos porque con él se estaba negociando, Santos le contestó que el acuerdo era negociar en la guerra, de manera que él sí era un objetivo militar de su gobierno, pero le reiteró que está dispuesto a hacer lo que sea para salvar los acuerdos de paz. El expresidente y nobel de la paz, Juan Manuel Santos, le dijo a través de una carta a Rodrigo Londoño Timochenko, jefe del partido rebautizado como Los Comunes, que no hubiese sido antiético si el antiguo secretariado de las FARC hubiese dado la orden de matarlo. El plan para asesinar a Santos surgió durante la versión de Timochenko en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Alfonso Cano, él nos informa de que un comando ha informado que está listo para atentar contra la vida en ese momento del presidente Juan Manuel Santos. Pero dijo que Cano ordenó no hacer. Él tomó la decisión y dijo que eso no se iría a ejecutar porque no sería ético actuar contra una persona con la cual en ese momento se estaba dialogando. Santos respondió contestando la carta que Timochenko le envió el 8 de febrero, dos días antes de la audiencia, pidiéndole salvar el acuerdo de paz. No fue el único y no hubiera sido antiético. Yo mismo impulsé las reglas de juego que ustedes aceptaron. Timochenko le pidió a Santos buscar una reunión urgente con el presidente Duque para actuar frente a los asesinatos descombatientes y salvar el acuerdo de paz. Hablemos de los desafíos dificilísimos que presenta. Unámonos, le pido que haga esto no por mí, sino por las exhaustas almas y corazones que temen perder la esperanza o ya la perdieron. Aunque Santos criticó en su carta al gobierno por no cumplir el acuerdo de paz y manifestó su escepticismo sobre la realización de la reunión, dijo que solo espera una señal de Duque para hacerlo y que seguirá defendiendo el acuerdo. Así como los combatí sin tregua ni cuartel, ahora depende de sus vidas y los acuerdos a capa y espada. Timochenko dice que están dispuestos a reunirse con el presidente Duque en el momento que sea.